Entre enero y marzo en el laboratorio del hospital clínico de Magallanes se ha observado un incremento de las enfermedades gastrointestinales. De 255 coprocultivos, la cifra de salmonella registrada es 13 y 12 chigelas. Son bacterias, vacilos gram negativos que pertenecen a la familia de las enterobacterias. Ambas producen una infección gastrointestinal debido al consumo de carne cruda, aguas contaminadas y en las salmonellas especialmente el consumo de huevo crudo. ¿Cuáles son sus síntomas y el tratamiento? Los síntomas aparecen generalmente entre las 6 y las 72 horas del consumo de esta y está dentro lo que es vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, eso principalmente. Se trata de una infección autolimitada por lo que generalmente no hay tratamiento, pero en el caso de ser grave se recetan antibióticos. Nosotros lo detectamos con una muestra de deposición que llega acá al laboratorio y esta se siembra en unos agares especiales. Donde luego como de 24 horas hay crecimiento de esta bacteria y nosotros le hacemos distintas pruebas para llegar al diagnóstico final o a la identificación bacteriana que es la salmonera o la chigela. Si pudiéramos hablar en número, ¿cuál ha sido el aumento? Bueno, comparado con el año pasado nosotros realizamos en el periodo más o menos de enero, febrero, marzo, abril, el año pasado fueron 150 coprocultivos. Es por esto que se recomiendan las medidas de higiene y manipulación de alimentos, tanto en el hogar como en locales establecidos, para que no representen un riesgo para los consumidores y que incluyen entre otros aspectos, limpieza y sanitización y mantención de equipos e infraestructura. Gracias. 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 Gracias.